Star Media presenta Oglanis na miga Dlitsa pust naš posledný deň My molčim, no důša kričit V nej górkých zlok hočet wyrvatsa tím Postoj sa mnoj Postoj sa mnoj Ti postoj sa mnoj Ti postoj sa mnoj Hablamos cuando regreses ¿Qué tipo de suturas preparaste? Polipropileno, bicril y una red 2010 Mejor una 1510 Está bien ¿Se enteraron? Un avión se esterulló ¿De qué ruta? Saratov Sochi En el despegue Vaya, personas que iban a vacacionar en el mar Doctora Nadiašta ¿A dónde va? A ver, escoge los que más te gusten Los verdes ¿Los verdes? Recuerda lo que acordamos, sé valiente Bien, ya vuelvo Vas a cerrar los ojos y a contar hasta tres lentamente ¿Está bien? Uno Dos Dos y medio Y tres Continúa el drama y el terror por la caída del avión de la ruta Saratov Sochi Más sembrano en el día de hoy Las autoridades Suba el volumen, por favor Se destruyó y cerraron completamente el paso a la zona De acuerdo a los informes preliminares, no hubo sobrevivientes El suscriptor no puede ser localizado Por favor, intende su llamada más tarde Mamá, mira qué bonitos se me ven Qué valiente, ni siquiera se quejó Bien, vamos Aquí tiene Vamos, vamos, vamos Rápido Vamos Hablamos cuando regreses Episodio 1 Hace una semana g rhythms No 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 Buenos días, Sofía, ¿cómo está? Buenos días, Nantieshda, ¿cómo está? Sí ¿Cómo está su rodilla? Mucho mejor. Gracias. Disculpe. ¿Hola? Si está sangrando, cambia el vendaje o llama al médico de guardia. Puede que necesite una inyección de tamizalato. Ajá. Ay, hola, precioso. Muchas gracias. Buenos días. Hola. ¿Es para mí? Claro. En un par de minutos tendrás una rica omelette cargada de mucha energía. Rocky, ven aquí, muchacho. Hola, baña. ¿Qué tal? ¿Dónde estás? Oh. Ten mucho cuidado, ¿de acuerdo? Hola. Hola. Sí, estoy llegando al trabajo. Besos. Adiós. Llegas tarde de nuevo, Aliona. Hola, Oksana. ¿Ya llegó el gerente? No. Si estuviera aquí, todo estaría en orden y tú te quedarías sin trabajo. Llamó y dijo que se fracturó el brazo. Se cayó de la bicicleta. Así están las cosas. Creo que se tropezó con una abuelita. Bueno, gracias a Dios. Es algo malo que se haya roto el brazo, pero el momento fue muy conveniente. ¿Y bien? ¿Cómo estuvo tu guardia? Todo bien. No hubo novedades. Incluso dormí un par de horas. Qué bueno. Yo estuve trabajando toda la noche. Sí, en el bosquejo preliminar para el folleto. Ojalá te paguen el doble por la urgencia del encargo. Claro que no. Pero bastará para comprar mis nuevos pinceles. Así es. Vaya. Casi no queda queso. Y las salchichas, pues, resulta que ya me las comí. Quiere decir que el artista ya no tiene hambre. ¿Por qué lo dices? Recuerda que yo siempre tengo mucha hambre. Escucha. ¿Y no podrías hablar con ellos sobre la posibilidad de un empleo a tiempo completo? Ah, aquí vamos de nuevo. Ya te lo he dicho. Soy un artista. ¿Por qué siempre tratas de encerrarme en alguna oficina? Trabajando en diseños para vallas o tarjetas de negocios. Eso es horrible. Sí, claro. Horroroso. ¿Crees que es una tontería? Pero no entiendes que no me queda nada de tiempo para pintar. Además, tenemos todo lo que necesitamos. Pero si llega un bebé y necesitamos más dinero, encontraré la forma de conseguirlo. Gracias por la omelette. Deliciosa como siempre. Muy bien. Correré para encontrarme con un cliente. Luego pasearé a Rocky y compraré algunos vegetales en la tienda. ¿Vas a dormir? No, tengo una conferencia el sábado y debo prepararla. Ah, eres mi científica maravillosa. Por favor, no soy ninguna científica, solo una aburrida jefa de departamento. No, no eres nada aburrida. Bien, debo irme. Toma algo de dinero. Está en mi bolso. Está bien. ¿Y qué sucedió ahora? Escucha, ha estado insoportable toda la mañana. Llegamos tarde a la escuela. Van ya se fue. Tuvo que reunirse con un cliente que necesitaba ayuda. Hoy es el cliente, mañana la clienta. No empieces, ¿está bien? Buenos días. Buenos días. Aquí tiene. Gracias. Ven, vamos. Tómala tú. No, dale más fuerte. ¡Vamos, rápido! ¡No, tómala! ¡Ve a buscarla! ¡Oh, no! ¡Rocky, déjalo! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Basta! ¡Ya, dámela! Vamos ya. ¿Basta? Gracias. ¿Rocky? Sí. ¡Sigamos jugando! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Déjalo! ¡No, tómala! ¡Ven aquí! ¡Sigamos jugando! ¡No, tómala! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Gracias! 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 Hola, chicos. Oh, hola. ¿Llevas mucho tiempo aquí? Sí. Oye, disculpa, por favor. No... no quería despertarte. Además, me vino la inspiración y no quise esperar. Por eso me vine para acá enseguida. ¿Qué te parece? Bueno, es agradable ¿En serio? Me invitaron a participar en una subasta de... La caridad y el dinero recaudado será para familias con niños Sí Entonces me pidieron que les entregar un trabajo No demasiado artístico ¿Qué opinas de esta pintura? ¿Crees que lo comprarán? Yo creo que sí ¿Y cómo lo llamarás? ¿Cachorro con pelota? Ajá Ya lo veremos Lo siento Mi nombre es Polina Mi nombre es Vera ¿Y tú? Muy bien Un momento Gracias por traerla Siempre es un placer ¿Quieren entrar y comer algo? No, muchas gracias Vamos, vamos ¡Nos vemos! ¡Enseguida les traigo el menú! Mamá, tienes que ver los Audis que le compraron a Polina ¿Qué es eso de Audis? Unos auriculares color rosa Mamá, de verdad, de verdad necesito unos Podría escuchar las lecciones de inglés con ellos Ya entendí tu mensaje De cualquier forma ya tendrás tus auriculares Está bien, será cuando le paguen a mamá Lo cual pasará en dos semanas Buen día Buen día ¿Qué le gustaría ordenar? Ah, disculpe, pero Aliona es quien siempre me atiende Pero, como puede ver, Aliona está ocupada Está bien, esperaré Allá te solicitan ¿Puedes terminar? Claro Hola ¿Va a ordenar el menú de siempre? Sí, lo de siempre Ah, quisiera el pescado si es tan amable Sí, por supuesto Ah, mi nombre es Mikhail, por cierto Mucho gusto Igualmente Mmm, algo huele muy bien ¿Tienes hambre? De lobo Mmm Pero al menos La pintura va bien Creo que la terminaré en un par de días Ya comenzará el noticiero Hablarán sobre la subasta La venta fraudulenta de la pintura al Banco Mars Fue descubierta El experto de la Fundación Artística Municipal Anatoli Aleksanyal Fue arrestado Es acusado de hacer un señalamiento erróneo Sobre la autenticidad de la pintura De Dimitri Estrikovich Retrato de lo desconocido Y ahora Algunas personas saben cómo hacer dinero Incluso los artistas Cierto Ah, lo olvidé por completo Mi madre llamó Dijo que no se siente nada bien Debería ir a verla La visitaré Bien Está bien Tomaré vacaciones Iremos juntas Mmm Muy bien La comida está servida Me muero de hambre Aquí tiene su cuenta Gracias Ah, la comida estuvo excelente Gracias ¿Desea algo más? Un cappuccino, por favor Enseguida Prepara un cappuccino Enseguida Esto es para los auriculares de tu hija Por favor, no lo tomes a mal ¿Dejó su número? No Una propina Para los auriculares de... Dios, por favor Envíame un hombre Que me deje una propina Para comprarme un par de zapatos Oksana Además, todas las noches se va a otro lugar No voy a seguir escuchando lo que dices Vamos ¡Papá! ¡Llegué! Hola, mis chicas favoritas Esto es para ti Gracias ¿Cómo estás? Pensamos que no llegaría si no hasta mañana Decidí darles una sorpresa Conducimos hasta aquí sin detenernos ¿Me extrañaste? Mucho Yo también ¿Y qué es esa cosa tan bonita que tienes ahí? Son mis auriculares Los compramos justo hoy Porque hay un hombre en el café donde trabaja mamá Que siempre deja propinas grandes ¿De qué hablas? Eso pasó solo una vez Y lo gastamos todo en auriculares Por casualidad, ese buen hombre no necesita reparar su auto ¿Tienes hambre? Mucha Pero en el refrigerador no hay nada De haber sabido habría preparado algo No importa Siempre haces algo fantástico con lo que haya ¿Tengo razón o no, Vera? Dame la mochila y voy a lavarte las manos ¿Hola? Olga, buenas noches Bueno, sí, lo prometí Pero dijimos que mañana, ¿cierto? De acuerdo, ahí estaré Aliona, escucha Ocurrió algo La cliente del auto que fuimos a buscar La clienta, sí Qué interesante ¿Y qué es lo que quiere esa clienta? Bueno, ella quiere que su auto le sea entregado ahora mismo Espera ¿Esa clienta tuya no vio qué hora es? ¿Le dijiste que tienes una niña y una esposa? Aliona, conduje hasta acá sin parar para llegar temprano a casa Y no pensaba ir a ningún lado después Pero estás, llamó a la tal Olga y le dijo que estábamos aquí Y ella prometió compensarnos de alguna forma ¿Y cómo? Exactamente, ¿cómo piensa compensarles? Aliona, por favor, ya basta ¿Qué me vas a cocinar? ¿Yo? No sé qué voy a cocinar Está bien Te prometo que llegaré antes de que termines ¿Está bien? Bien Vete Dame un beso Ya vete Solo uno Ya vete Eres única Regresaré pronto Oye, vaya Hice reservaciones para un hotel Me voy de vacaciones con Sveta El mar Xochí, gaviotas, la playa No hemos viajado en cinco años Me dan celos ¿Celos de qué? Ven con nosotros Hablaremos con el jefe No puedo Sabes que estoy guardando dinero para la boda El anillo y el vestido Vaya, es lo de menos Puedes casarte sin necesidad de una ceremonia Lo más importante es que seas un buen hombre ¿Eres un buen hombre? Demasiado bueno Como dice mi suegra Y a Leona sueña con eso ¿Lo sabías? Un anillo de esmeralda Un vestido con corsé Siendo llevada en un coche No lo sé ¿No sabes qué? En un par de meses tendré todo el dinero reunido Hola chicos ¿Con quién puedo hablar sobre El mecanismo de distribución del combustible? ¿Puedes hablar conmigo? Hola, ¿cómo estás? Con cuidado, te ensuciarás Marina Te ves fantástica como siempre Estás más delgado ¿Cómo has estado? Oye niña, no abras eso por favor Vera, ven aquí Ella es mi hija, Vera ¿Estás casado? No, no exactamente No es oficial ¿Quieres subirte a mi auto? Ajá Cuidado, ahí hay unos botones Ten cuidado Estuve casada tres veces Sí Y ninguna funcionó Aún no puedo divorciarme de mi último marido Era difícil convivir con él Pero tú me conoces Y a mí me va muy bien ¿En serio? Ah, es maravilloso ¿Y qué hay del auto? Nosotros nos encargamos ¿Para el fin de semana? Me gustaría nadar en la playa El mecánico hace lo que pide el cliente Y si El cliente le sugiere que le haga Compañía durante el viaje El mecánico tendrá que declinar Demasiado trabajo ¿Sólo trabajo? Te dejaré mi tarjeta Si cambias de opinión Llámame Qué mujer Bien, a trabajar Sí No sé qué fue lo que me pasó Cuando Baña salió de casa Comencé a revisar su bolso de viaje Estoy avergonzada ¿Encontraste algo? No, gracias al cielo ¿Y su celular? ¿Lo revisaste? Ten en cuenta que los hombres Usan códigos para los nombres De las mujeres en sus celulares Si ves uno sospechoso Llamas de inmediato No, no puedo hacerlo Ay, no puedo, no puedo ¿Y qué harás cuando alguien Te quite a tu baña? Hola, Aliona Hola, Mijael Muchas, muchas gracias Por su regalo Ella está muy feliz ¿Cuándo tienes el día libre? ¿Día libre? Pasado mañana, ¿por qué? Me gustaría llevarle a algún sitio Un lugar agradable Podríamos llevar a su hija A un lugar que a ella También le guste Es solo que Voy a salir con mi marido Iremos al teatro Disculpe No sabía que era casada De todas maneras Regrese pronto Siempre es bienvenido ¿En serio? En serio Hasta luego Adiós Quizás como lo describió Cosme Fruto Hay mucha fortuna para todos En el ambiente El día de hoy Se presentará muy favorable Para transacciones importantes Y exitosas reuniones de negocio Oye ¿Por qué tienes tanta suerte? Será positivamente el normal No lo entiendo Los hombres siempre tratan De cortejarte Y tú los rechazas ¿Por qué no a mí? Yo soy una mujer joven Segura Divertida Para nada fea Para nada Y no tengo hijos ¿Ya terminaste? Qué lástima Quería escucharte Por cierto ¿Por qué no fuiste A Burgas El clima estuvo excelente ahí Era temporada de seda Las gaviotas A mi marido le da miedo volar Tengo prisa Adiós ¿Y la recepción? Tengo que irme Libov Te daré un poco más de pollo Gracias Pero estoy lleno Quédate sentada No has dejado de correr Muy bien ¿Cómo estuvo el trabajo? ¿No te interrumpió? Al contrario Más bien Entretuvo a toda la clientela ¿Cierto Vera? Mamá Una mujer bonita Fue a ver a Papá hoy Tenía un auto rojo Que no tenía techo ¿Quién es esa mujer? Creo que se llama Marina Ajá Y sabes qué Mami Su vestido Era del mismo color De su auto Vera ¿Ya hiciste la tarea? Papá ¿Qué sucede? Es una cliente más Ajá Veo que solo tienes clientes mujeres No escucho que tengas clientes hombres ¿Por qué todas van allá? ¿Qué clase de servicios proporcionas? Por Dios, Aliona Tenemos una niña que ya va a la escuela Y tú sigues con lo mismo Papi, no encuentro el control remoto Vamos Aliona ¿Por qué siempre tienes que salir con eso? Sabes perfectamente que no necesito a nadie excepto a ti Eres un idiota Te amo y temo perderte ¿No lo entiendes? Yo también te amo mucho Sí Sí Hola La siento llegar tarde La conferencia se extendió Y salí tarde No hay problema De todas formas, no compraron el cuadro ¿Otra vez vas a decir que soy un perdedor? Nada de eso De hecho, me sorprende que nadie comprara al cachorro con la pelota Es un buen cuadro No me refería a eso Y no traje ese cuadro Traje el lucamoria ¿Por qué? No pude terminar el cachorro Por cierto, ¿tú recuerdas Cuando posaste para mí cuando pinté la sirena? Ajá Era un hermoso atardecer que tenía Ese color durazno increíble Y tú Saliste del agua Y me dijiste Que querías dar a luz a mi hijo Ya vámonos a casa Está bien Buenas noches Disculpa ¿Pero nos vamos a dormir así? ¿Qué tienes en mente? Tengo algo Y muy emocionante Dime Dime ¿Qué es lo que prefieres? ¿Un varón? ¿O una hembra? Dime Dime por qué Respóndeme de una vez ¿Por qué no quieres tener un bebé? Vamos a dormir Mañana tengo una cirugía difícil No, yo Yo solo quiero saber Por fin quiero entender ¿Qué es lo que te ocurre? Escucha ¿Es que acaso no quieres tener un bebé conmigo? Entonces habla Eres cirujana Estás acostumbrada A lastimar Para que luego Las personas se recuperen ¿Por qué te quedas callada? Entonces es que quizás No quieres tener un bebé conmigo Tal vez ¿Por qué te quedas? ¿Que te quedas No quieres ¡Suscríbete! 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 ¡Aleona! ¡Suscríbete! 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 ¿Sucedió algo? Mi mamá está enferma y tengo que ir a visitarla. Ya te lo había dicho. Pero iríamos juntos cuando tomara mis vacaciones. Voy a ir solo. ¿Qué cambió? Me cansé. ¿Me pregunto de qué? De esto. Esa mirada tuya. Siempre estás molesta por algo. Lo que sea que haga te irrita. Sentémonos a hablar. Lo analizamos y decidimos qué podemos hacer. Yo ya lo hice. Ya lo analicé todo. Lo pensé bastante. No sé para qué me necesitas. ¿Qué quieres decir? No. Sabes bien qué quiero decir. Tenemos puntos de vistas completamente diferentes. En verdad quiero un bebé. Y tú no. En verdad quiero pintar cuadros. y tú piensas que debería crear diseños para vallas o algo por el estilo. Yo... todos los días te espero en casa para que... para que me cuentes algo de ti. y cómo estuvo tu día. Y todos los días me dices lo mismo. Estoy muy cansada. Es que de verdad me cansó mucho. A veces tengo hasta cinco cirugías al día. Entiende, mi trabajo tiene que ver con la vida de personas. Y el mío con el alma. Escucha. Vamos a darnos un tiempo. Cada uno por su lado. Después vemos, sabremos y seguir nuestra vida juntos. ¿De eso se trata? Entonces... puedes hacer lo que mejor te parezca desde este instante. ¡Suscríbete al canal! 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 Vaya es un buen hombre, sé lo que te digo Lo has estado irritando con tu paranoia todo el tiempo Y el pobre, lo único que hace es trabajar muy duro Mami, sé que estoy equivocada Pero cuando comienzo no puedo parar Solo voy a decirte una cosa Si le hablas a tu marido sobre infidelidad todo el tiempo Entonces un día se cansará y te será infiel Entonces, ¿qué hago? No lo sé Oye, déjalo que se vaya a ese resort Descansan uno del otro, se extrañarán Y después todo regresará a la normalidad Está bien, lo pensaré Gracias, mami, besos, adiós Gracias, mami, besos, adiós